¿Por qué el doctor te recetó medicamento para el colesterol si tu colesterol está normal? Bueno, es bien importante que sepas que, bueno, hay un grupo de medicamentos que se llama estatinas. Las estatinas sirven para bajar el nivel de colesterol en sangre. Esa es la principal función y la función que casi todo mundo conoce. Pero las estatinas también tienen otra función y esa otra función es estabilizar la placa de colesterol que se forma dentro de las arterias. ¿Esto qué significa? Significa que cuando las personas tienen riesgos muy elevados de sufrir infartos, por ejemplo, que son hipertensos o que tienen diabetes o que son muy obesos o que tienen riesgo alto o que fuman mucho, que tienen, cuando tienen riesgo alto de infartarse, las estatinas son muy, muy necesarias para evitar que el colesterol termine por tapar la parte de adentro de las arterias. ¿Ok? Ahora, si es una persona que ya tuvo un infarto previo, ya sea, dígase infarto de corazón o que tuvo un infarto en alguna parte de su cerebro, etcétera, también está indicado darle estatinas, aun cuando su cifra de colesterol es normal. ¿De acuerdo? Entonces, no porque tengas el colesterol normal significa que tengas que suspender este medicamento, sino porque este medicamento también actúa como una profilaxis o una prevención para que ese tipo de infartos no te vuelva. Entonces, fíjate bien, cuando las arterias están así como esta, o sea, que se le junta todo, imagina que este es un corte de arteria transversal y todo esto es colesterol pegado. Ahora, es muy frecuente que cuando sube la presión arterial, esto, esta parte, se lesiona. Imagínate que se forma como una capita que mantiene a raya todo este colesterol. Entonces, cuando la presión sube mucho o hay algún otro tipo de agresor a este vaso sanguíneo, esto hace cuenta que se rompe y todo esto que hay aquí, da cuenta, toda esta cochinada se sale. Y cuando esto se sale, se forma un complejo aquí de plaquetas, de proteínas, de coagulación, de todo, y termina por tapar completamente ese vaso sanguíneo. Entonces, las estatinas lo que hacen es estabilizar toda esta placa para que no se rompa, ¿sale? Entonces, si tomas medicamento para el colesterol, no lo suspendas por tus pistolas, ¿ok? No nomás porque viste tu estudio de laboratorio y ya se ve el colesterol bajo, significa que ya lo tienes que suspender, pregúntale a tu médico, ¿de acuerdo? Bueno, eso es todo por hoy, soy Rocio Oliva, médico internista, que tengan excelente día, besotes y hasta luego.